Alex Ticeira Ahí lo encontró bien metido entre líneas Atentos que se vieron en ocasión ¡Alban Tercega le tapó! ¡Gol! ¡El gol que lo pone en ventaja! Sí señor, un gol que lo pone en ventaja Pero cuidado Estaba pidiendo por apoyos Ahí los tiene ¡Esto es para ganarlo! ¡Gol! ¡Gol! ¡Golazo para ponerse arriba! ¡Cuidado que! ¡Se van volando! ¡Hay peligro en el paseo! ¡Acaban de... ¡Gol! ¡A buscarle! Presten atención a sus pantallas Porque ahí les mostramos al once del equipo local Solo tiene a uno para vencerla ¡Tiene! ¡Y ahí está! ¡Gol! Bastante mesurado Este partido es una verdadera locura 6 a 1 Un gol Y el arquero no aparecerá ni en la foto Con la pelota Con la pelota la ha robado Cuidado que pueden terminar en gol ¡Ahí está! ¡Gol! 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 Paran de correr Metiendo fuerte Ganan la pelota de nuevo ¡Atento que se viene! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Este es para ganar el... ¡Cuidado con el que puede ser! ¡Y ahí va el pase atrás! ¡Ahí está James! ¡Gol! 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 ¡Es el primero del partido! Queda mucho tiempo Yo creo que esto Va a seguir aumentando Ni con un lado ¡Gol! Llega la ventaja Tendrán con esto La tranquilidad Es una...